Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Yo la vi desde afuera Tiene coma veinte, él ni te espera Sale pa' la calle y coge en la acera Él se va peleando y esa no era Un bellaqueo cuandestino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean finos Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gustas pero no me envuelvo Dame eso yo te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Le gusta montarse en los banchis y chillar Se pasa pichando pero la va a pillar Ya son las diez y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mordilla no la deja brillar Una asesina lo mata con perreo No se cama todavía, no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo jeron un corillo de bandolera